Pasa que estaba full, full. O sea, yo era re-anti-batallas, si hablamos de mi lado. Ok. Cristiano era como... Como que las batallas son algo malo, digamos. Era como pecado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, vas a ver que soy muy amigo de Dozer y yo lo re-hateaba. No, amigo real. Yo lo re-hateaba. ¡No! Yo, para mí era que está inspirando a los chicos a que se insulten entre ellos. Es muy evangelio, de no, está inspirando. Sí, sí, estaba en esa. Y miraba el quinto. Me gustaba, pero que al lado de Don Cristiano me parecía, no sé, una contradicción. Claro. Y entonces yo nunca llegué a involucrarme en el quinto por eso. Porque me tenía... Como que te generaba ese rechazo a las batallas. Sí, pero a la vez me hubiese encantado haber estado. Era como que... Y a la vez lo mirabas. ¡Ah, te mirabas! Claro, pero mirarlo mirabas también, ¿viste? Sí, lo re mirabas. Era como te gustaba, pero por ahí no te llevaba tanto el hecho de meterte ahí. Igual es loco lo que logró después de Dozer, ¿no? Porque me imagino que cuando ganó ya no le tiraba hate. No, antes de que ganara ya me había alineado a... Te habías convertido. Sí, me había convertido. No, no, no. De hecho, nos habíamos conocido en un evento de Rubinsky y ya está todo mejor. Y después, bueno, él ganó la Red Bull y después nos volvimos a cruzar y ahí es cuando empezamos a tener amistad. Y a hacer canciones. Está muy buena. La canción que hicieron estuvo muy buena, Chon, en Video Urbano. ¿La escuchaste? Sí, la escuché y me copó. Nunca te había escuchado rapear y me flasheó. ¿Sí? Bueno, ese tema lo hice de freestyle. ¿Improvisado? Sí, todo. Con este micrófono. En su casa, onda, tiene el pie así en su casa y él estaba durmiendo y me puse a hacer la base. Y después lo escuchó. Chon, esto tiene. Y salí, nada, ¿cómo le vas a sacar? Claro, pero es como... Hay algo ahí con el oído del productor que es raro, amigo. O sea, como... Igual, pará, pará. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que ya no era más pecado las batallas? Lo que pasa es que... Bueno, de hecho, Dozer me sacó ese pensamiento porque vos no le estás tirando a la persona personalmente. A lo sumo es como un escenario en donde vos estás hablando del rap de otro como... Capaz que te encanta el rap del otro. Pero vos en el escenario tenés que hacer con tu creatividad y con lo que vos piensas de que... Convenzas argumentativamente en tu rap de que el rap del otro es malo, aunque sea bueno. Claro, aunque sea mejor que vos. Aunque sea mejor que vos. Y entonces es eso, es batallar contra como una persona invisible que es el rap del otro y tirarle eso. Y por eso ya se subestima mucho de que vos le tires una persona a la otra. Es como... Eh, pará. Sí, sí, es como que no tiene mucho que ver. Sí, sí, es... Entonces, bueno, cuando lo empecé a ver así, es como que... Ah, sí. Claro, como que no está tan mal de alguna manera. Igual, yo creo que el mérito también de Dozer es como no insultar. O sea, los insultos de Dozer son como... Salame. Salame. Son como hasta tiernos. Berreta. Claro, que tira berretín, ¿no? Como que siempre va por ese lado y a... Y creo que hasta el mérito es doble en ese sentido, porque el chabón mismo se pone como ciertos límites de como no, soy creyente, no voy a insultarte por tu mamá ni por nada de eso. Y como que eso para mí le aumenta la dificultad un poco a lo que él hace, ¿no? Sí, de hecho, siempre hablábamos de que a él siempre le decían de que si él insultara podría haber hecho mucho más. O haber ganado la Red Bulantes. Haber ganado la Red Bulantes. Igual siento que siempre se lo menospreció un montón por el simple hecho de lo que él representa. Claro. Y eso lo saben hasta los que no son cristianos, de hecho. Sí, creo que también lo que tiene Mati es que es una persona súper humilde en un sentido. Es como que siempre va muy tranquilo. Y yo creo que en ese ambiente, desde afuera, es como que el que más se golpea el pecho, viste, como que el más duro tiende a sobresalir de alguna manera, ¿no? Como el que, no sé, el que tiene más cara de malo, viste. Es que la realidad es que también en las batallas es como que vos sentís el cosa de la persona que te quiere matar. Claro. Y Dosser siempre iba para divertirse y para encontrar el momento preciso para hablar de Dios. Es como que no va con ganas de matarte, viste. Porque la que va con esas ganas, perdés el foco también. Y es muy difícil lo que él hizo, la verdad que... Sí, 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 sí. Para mí, yo me acuerdo que en el momento que ganó fue como... No puedo creer que haya ganado y cómo ganó. Igual, también, viste cómo son los campeonatos de eliminación que se te tienen que alinear un poco los planetas. Tiene que, de la otra llave, tocarte tal y tal como para irte ganando esa confianza. Pero creo que lo que hizo Dosser es una brutalidad y para mí el chabón abrió una puerta. Sí, sí. O sea, abrió una puerta porque así como al pequeño Lee San le pasaba que creía que era pecado quizás batallar, hay un montón de pies que les pasa lo mismo o que en la casa les dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? Eso está mal. Yo creo que Dosser rompió como un poco... De hecho, hicimos una batalla de gallos en mi iglesia, amigo. Un campeonato con cámaras, todo. Yo fui al inicio. Y eso fue en parte, se pudo hacer, porque Dosser había roto un montón de barreras antes. Y yo creo, amigo, que vos también estás rompiendo un montón de barreras en lo que estás haciendo. Porque es re flashero, chabón. O sea, de alguna manera estás metido donde se cocina, para mí, la cultura argentina que consumen los pibes. O sea, ¿quién lo escuchó? Pasa que yo... Todas esas canciones, ¿me entendés? Salen de un lugar donde hoy vos estás.